¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maestro Francisco Navarro, pues aquí, con mucho gusto, para compartir algunos de los secretos con respecto a los músicos y a las orquestas. Fantástico, bueno, tenemos, es un privilegio contar con el maestro Luis Meza, el concertido de nuestra orquesta internacional de directo de orquesta, del cual estamos aprendiendo tantísimo, y por lo que queremos darte las gracias, porque realmente es todo un placer. Continuando con todo este aprendizaje que estamos haciendo el director para saber qué realmente tenemos que hacer con los músicos de cuerdas, que muchas veces muchos de nosotros llegamos y no sabemos qué decir, cómo trabajar, es un mundo que incluso algunas veces nos crea angustia y nos crea preocupación y nos hace sentirnos inseguros delante de la orquesta, y esto inmediatamente lo huelen todos los músicos, ¿no? Para evitar eso, pues lógicamente estamos haciendo esta serie de programas, esta serie de cápsulas donde el maestro Luis Meza te está explicando, te está dando herramientas para que tú superes esa inseguridad y sepas exactamente qué tienes que hacer cuando estás trabajando con los músicos de la orquesta. Hay una cuestión, hemos hablado de muchos aspectos sobre el arco, sobre la técnica, sobre la mano izquierda, pero quizá hay un aspecto que creo que es muy importante y que quizá muchos de nuestros alumnos y de las personas que nos están viendo y oyendo en este momento pues no tengan clara, es la dosificación del arco, es decir, cuando un violinista o una orquesta están trabajando los arcos, tienen que tener en cuenta esa dosificación que se va a hacer en función de muchos parámetros, en función del tempo, en función incluso de la propia sonoridad que hay, pero es interesante tener este principio bastante claro y me gustaría Luis que nos pudieras ilustrar un poco con tu conocimiento sobre cómo, en qué consiste la dosificación del arco, cómo podemos hacerlo y que nos dieras algunos consejos para utilizarlo de forma práctica en la orquesta. Claro que sí, con todo gusto. Así que te dejo con todos nuestros alumnos. Muchas gracias. Bien, pues hay un principio que requiere saber y tener muy claro y es que uno de los elementos que utilizan los músicos de la cuerda es la cantidad de arco, la cantidad de arco que utilizan para tocar cada una de las notas. Hay ocasiones en donde la propia partitura te muestra algunas corcheas o negras o figuras pero aisladas, sin ninguna ligadura, lo cual indicaría que cada una se toca con arco abajo o arco arriba, ¿no? Voy a tocar, por ejemplo, simplemente una escala. Esto por sí solo, bueno, ya tienes ahí un parámetro que los músicos conocen perfectamente, no hay gran ciencia en ese sentido. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas a ver que hay ligaduras? Y que el mismo autor te propone ligar dos o tres notas, ¿no? Tú requieres tomar en cuenta una serie de factores. Uno de ellos, por ejemplo, sería el entender que cuando los músicos tocan con el arco hacia abajo normalmente tiene más peso, es un mayor peso sonoro, de manera natural, por supuesto. Esto se puede evitar y se puede hacer o no hacer, pero de manera natural por la propia física que el arco va hacia abajo, que el brazo está más cerca de la cuerda en este punto que en este otro, en la punta, digamos. Entonces, todo ese tipo de elementos tú los tienes que tomar en cuenta. De tal manera que si los músicos tocan esa misma escala, vamos a pensar que hay notas ligadas, entonces tú requieres atender en primer lugar a ese peso sonoro, que es mucho más peso hacia abajo que cuando va el arco hacia arriba. Pero en segundo lugar también ver en qué parte de la frase y en qué parte del compás está cada nota. De tal manera que si tú piensas que el peso, el mayor peso sonoro de la frase está en determinado lugar, pues es evidente que tendrías que tocarlo quizás hacia abajo, con el arco hacia abajo en ese punto, digamos, en especial. Voy a ilustrar un poco de qué manera se da esto. Quizás voy a hacer un poco excesivo el peso hacia abajo y luego un poco menos de peso en las notas que van hacia arriba. Este es un fenómeno, digamos, de la física que es algo natural, es algo que ocurre de manera natural. Te repito, los músicos lo pueden alterar, lo pueden cambiar, incluso invertir, dependiendo del nivel técnico que tengan. Ahora, cuando tienes, por ejemplo, pasajes donde vienen, digamos, tres notas, grupos de tres notas o están agrupados de tres en tres, muchas veces aparece el dilema de cómo tocarlo. Bueno, si están ligadas dos notas hacia abajo, por ejemplo, y una hacia arriba, tú requieres atender a la frase, qué es lo que está pidiendo el autor, qué articulación se requiere, qué peso sonoro, por qué. Porque lo más común es que si los músicos utilizan dos notas, digamos, la mitad del arco para tocar dos notas, en ese sentido, de aquí hacia acá, y luego en medio arco otra vez van a reponer el arco, en mitad del arco para tocar una sola nota, lo natural sería que ellos te van a hacer un acento, lo voy a ilustrar, esto sería lo natural. De manera natural van a tender a hacer esto, sobre todo si se trata de una orquesta juvenil, una orquesta que tiene poca experiencia en manejo del arco. Entonces, es probable que tú tengas que modificar esa arcada y en lugar de tocar dos notas abajo y una arriba, puede ser que te convenga mucho más tocar las tres notas en la misma dirección del arco, pero con una pequeña parada del arco que te permita articular la última, digamos, en el caso de que así estuviera escrito, ¿no? Lo voy a ilustrar. Y de esta manera resuelves, quizás si tú quieres que la primera de cada tres tenga un mayor peso, de esta manera lo estarías resolviendo y a la última le estás quitando el peso sonoro, ya tienes en la misma dirección del arco las tres notas y a la última nota puede ser que le den un poco menos de arco, de cantidad de arco. Bueno, esa sería una situación, un ejemplo de cómo lo podrían tocar, pero también debes estar pendiente a otro hecho. La dosificación del arco no solamente tiene que ver con esta articulación de la que te hablaba, también tienes que estar pendiente de cuál es el tempo del pasaje, porque puede ser que si el mismo pasaje o las mismas notas se te presentan en un tiempo mucho más rápido, mucho más ágil, pues es posible que realmente sí les convenga tocar como lo había mostrado al principio, dos notas abajo y una arriba. Entonces, pues vamos, la dosificación del arco no solamente tiene que ver con el pasaje, el carácter o la frase, sino también con el tempo, en un momento dado con el tempo y incluso también con la dinámica que tienes. Si es un forte, un fortísimo o un pianísimo, no van a usar la misma cantidad de arco. Si ese pasaje tuvieran que tocarlo, por ejemplo, en un fortísimo, en un tempo moderado, digamos, es posible que pudieran ocupar una cantidad de arco mayor, quizás tres cuartas partes del arco, empezaría por aquí, y hacer hacia acá dos notas, dos notas, y los músicos tendrían que reponer la última nota en un solo arco, quizás, si lo hacen dos notas abajo y una arriba, tendrían que reponer, pero cuidando de que no hubiera un acento. Repito, si los músicos de tu orquesta tienen la suficiente habilidad y el suficiente desarrollo técnico, es probable que lo logren, pero si lo que tú estás escuchando, el resultado final no te convence porque hay un acento que tú, aún así, no quieres, bueno, siempre puedes cambiar, como te lo decía al principio, puedes cambiar y que toquen las tres notas en la misma dirección del arco. Bien, ok, bueno, pues es un poco hablando del tema de la dosificación del arco, maestro. Sí, bueno, realmente excelente, es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar los arcos en la orquesta, en la cuerda. Nosotros muchas veces encontramos que el compositor puede escribir una ligadura, a veces de expresión, que no siempre, o de articulación, que no siempre va a coincidir con ese principio de dosificación del arco. Habrá veces que incluso tengamos que romper ligaduras y tengamos que unir cosas que en principio aparentemente no estaban para poder buscar ese equilibrio y esa dosificación del arco. Por lo tanto, la propia articulación que aparece en la partitura de cuerda, sobre todo si estamos hablando de un periodo clásico, un periodo romántico, te va a servir de poco orientación a la hora de utilizar el arco. Es bien, es cierto que otros compositores más actuales sí que ya han incluido en las propias obras incluso los arcos que quieren, lo cual tampoco es garantía de éxito, porque muchas veces los compositores tampoco son virtuosos de los instrumentos de cuerda, ellos pueden tener un criterio que a lo mejor no es lo más interesante o que se puede mejorar o que incluso el propio concertino puede aportar alguna idea que ayude a que esa idea del compositor aparezca de una forma mucho más cara. Pero ese principio, es decir, si tú vas a meter tres sonidos en, digamos, en tres cuartas partes del arco, tú no puedes meter un sonido en, es decir, en la misma cantidad, porque si no tendrías que hacer un movimiento muy rápido del arco y eso de forma natural va a provocar un acento que tienes que intentar evitar. Cuando estás tocando legato y quieres tener una uniformidad de sonido, tienes que evitar tirones, cualquier tipo de tirón, y el tirón es simplemente un aumento de velocidad de arco porque tienes que recuperar mucha cantidad de arco. Y esto no es bueno. Este tipo de tirones y este tipo de cambiar la velocidad de arco constantemente, igual que ocurre con nuestros motus, es decir, nosotros tenemos distintas velocidades de movimiento, el arco hay distintas velocidades de movimiento también y si tú quieres hacer un sonido legato y continuo, no puedes estar cambiando bruscamente de velocidad de movimiento porque siempre que lo haces va a suponer un acento de forma natural. Y ese principio es interesante y para nuestra próxima cápsula, de hecho, vamos a ver la relación que hay entre la utilización del arco con los distintos motus que técnicamente utilizamos en la técnica de detección. Claro que sí. Así que, fantástico Luis, muchísimas gracias nuevamente y te espero en el próximo programa. Con todo gusto, claro que sí. Un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.